Gracias André, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Rita, bueno, contanos cómo fue esta experiencia de correr en una nueva edición del Corre de No Corre con este resultado. Mirá, una experiencia hermosa porque, más que nada por el calor que hacía. Pesadísimo, no sabés. Pero bueno, se pudo terminar y pude sacar el primer puesto en la categoría y además al sacar el primer puesto en la categoría te daban la posibilidad, bueno, la posibilidad no, te daban la inscripción gratis de la Maratón Tinelli, así que espectacular. Todos los primeros de cada categoría tenían ese regalo, ¿viste? Lo que pasa es que yo ya me había inscrito, entonces le doné a Carla Biafore la inscripción, porque ella no la había corrido nunca, bueno, nada. Y así que vamos a ir a correr la del sábado, pero te cuento que esta fue... dura en el sentido del clima, ¿viste? Pero el recorrido fue hermoso. Salimos del parque municipal ahí de Deró, hicimos una vuelta de 4 kilómetros todo por la ciudad, doblamos ahí en la... no sé si conocés Deró, pero doblamos ahí donde está la iglesia y veníamos costeando toda la vía. Bien. Rita, ¿fueron varios los pehuajenses que estuvieron presentes en esta competencia? Y lo que pasa es que había otra competencia, ¿viste? En Villa Ventana que fueron a competir de pehuajas y más o menos 6 éramos nosotros. Fue Naira Almaso, fue Alicia Malacalza, Carla Biafore, Caro Bordoy, Damián Diez y yo. Bien. ¿En todos los casos con buenas actuaciones? Y... Mirá, yo te digo que con Llegar ya era una actuación bárbara, pero Damián sacó el tercer puesto en la categoría de él. Otra chica que corrió también, Marisol Merlo, que me había olvidado, también salió tercera en la categoría. Y las otras chicas completaron la competencia, pero no, bien, bien, bien. Bueno, fue un día complicadísimo, lo marcabas recién, ¿no? El tema del calor tremendo, el viento. Vos sabés que en varias casas, ¿viste? Por las cuadras que íbamos pasando, por cada cuadra había una persona que nos tiraba agua con la manguera del calor. Porque yo creo que por eso fuimos llegando, el que se mojaba, llegaba entero, porque mucha gente abandonó, ¿eh? Claro. Así que nada, bueno. Feliz. Bien, entonces, por supuesto, después de semejante sacrificio lograr este primer puesto, me imagino que ya es un premio increíble. Y un plus, ¿viste? ¿Qué sé yo? Vos querés siempre ir un poquito más, yo quiero ahora en la de Tinelli hacer un poquitito menos de tiempo del año pasado, nada más. Te incentiva muchísimo. Lo próximo es esta, es la de Tinelli. Es la de Tinelli, y el 27 me invitaron a una carrera que ya estoy anotada, de 12 kilómetros en la Bombonera, que es mi club, Boca, así que voy a ir a la llegada, es ahí. Así que sí me anoté, la voy a correr. Bien, bueno, entusiasmada en la última parte del año. ¿Qué te parece? Y después acá, el 10. Bien. Viste que el 10 de diciembre hacen una carrera a campo joven, 21, 10 kilómetros, eso también lo voy a correr. Bien. Rita, bueno, felicitaciones una vez más para vos y para todos los pehuajenses que participaron de esta nueva edición del Corredro Corre, y vamos a estar, por supuesto, en contacto luego de las próximas competencias. Dale, dale, dejame agradecer a la gente que, en este caso, Patricia Beluto, que de Radiotaxi ya que me dijo que me iba a ayudar una genia, a Daniel Alonso y a Ibañez, a Héctor Ibañez, que siempre me dan una mano. A ellos muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a vos por atendernos como siempre. Dale, y a ustedes, beso. Un beso, hasta luego. Chao, chao. Rita Cocorza, atleta pehuajense, hablando de su participación en el Corredro Corre, primer puesto en su categoría, accedió a la inscripción en la Maratón Dino Hugo Tinelli, que también se viene ya anticipando las próximas competencias en lo que queda de este 2016.